La zona del peso mexicano que quería yo tratar esta semana con cierto detalle porque creo que podríamos encontrar un momento de alivio para la presión que se le ha estado ejerciendo al peso mexicano con respecto al dólar y esto debido a la siguiente situación. Si yo empiezo a observar este movimiento alcista y utilizo alguna de las guías de Elliot para comportarme dentro de este movimiento alcista, por ejemplo la proyección del canal terminal el canal inicial de lo que es la 1 con la 3 a partir del término de la 2, podría yo ver que la onda 4 falló en alcanzar el canal y por lo tanto sería esperable que la onda 5 también fallara en alcanzar ese canal. Y asociado a esta idea si yo comparo el desarrollo de la onda 1 con la siguiente subida después de la siguiente corrección que es lo que yo pienso que es la onda 4, podríamos ver que hay un 1 a 1 en la proyección, entonces ya empiezan a aparecer ciertas ramas que compensan la falta de alternancia entre la onda 2 y la onda 4 que las dos parecen retrocesos relativamente agudos entonces me parece a mí que aquí ya empieza a aparecer suficiente información como para poder decir está interesante estudiar la idea de que hasta aquí se haya terminado nuestro movimiento impulsivo hacia el alza al menos en esta fase. Y con esto en mente me subo a gráfico de 4 horas para ver cómo encajaría esa idea dentro de todo el contexto en general que tenemos hay que recordar que veníamos después de haber terminado un movimiento alcista interesante que llegó a estar pues digamos estamos tocando por encima de los 14 pesos mexicanos por dólar perdón, 14 pesos mexicanos por dólar este movimiento un retroceso que lo catalogamos como onda A y que esperábamos que se formara la onda B o por lo menos la primera fase de la onda B y es a lo que voy si esta es la primera fase de la onda B fíjate que el retroceso de toda esta caída que tenemos justamente alcanza para un retroceso del 38,2% que para hacer un zig zag por ejemplo lo que estaríamos viendo tomando en cuenta que hubo un impulso como primer retroceso pues no me suena tan caótico y el hecho de que sea breve en cuanto a tiempos con respecto a todo lo que fue la onda A no es tan raro no es poco común encontrarte una onda B que sea relativamente rápida entonces si esto es así y esto es todo el movimiento de onda B y a esto me refiero a que si el precio se sostiene por debajo de los 13.30 en términos generales 13.30 pesos por dólar podría estar manteniendo una racha de presión bajista que inclusive podría estar abaratándonos más de los 12.56 12.56 pesos por dólar que tanto más para eso me tengo que subir al gráfico de diario y entonces observar el panorama completo y el panorama completo nos habla de un movimiento que retrocediendo todo el impulso anterior que denominábamos como onda 1 después del término de este triple 3 que habíamos visto por aquí podría estar retrocediendo para hacer la onda 2 entre el 61.8% que ya había sido alcanzado con la onda A pero que como tiene forma de un impulso creemos que no necesariamente sería esa la visión a menos que fuera el conteo este azul el que prevalece y un retroceso que pudiera llegar a ser mucho más amplio por ejemplo el 76 78.6% o 76.4% pero creemos que aquí el caso del retroceso del 78.6% da más espacio para el margen de maniobra o inclusive más abajo entonces estamos hablando de que el peso podría estarse regresando a el nivel de los 12 pesos por dólar o inclusive pudiera estar llegando más insisto siempre y cuando se mantenga por debajo de los 13.30 y esa sería la guía para si tú quieres hacer este corto de pesos este pues estarlo manejando ¿no? en general perdón corto del dólar y a favor del peso otra pista que podríamos estar tomando es bueno y si yo proyecto todo este movimiento hacia la baja a partir de esto con el término que teníamos ¿no? de nuestra onda por ahí de los 13.30 si te fijas podríamos estar teniendo entre los 12.20 y los 12.00 el término de este movimiento bajista que es el que mejor coincide y en segundo lugar bueno pues la proyección de una onda de la misma distancia de A para lo que es C que es la caída que vamos a estar esperando ahora si no rebasa el precio de los 13.30 este pues podría inclusive llegar al origen del movimiento alcista sin romperlo hasta los 11.58 entonces aquellos que tengan que hacer operaciones en dólares podrían estar esperando en este momento para o podrían estar intentando aplazar siempre y cuando o en tanto el precio no rebase los 13.30 ¿no? si el precio interbancario no rebasa los 13.30 podrían estar esperando porque el pronóstico más probable es que hasta por lo menos este la la temporadita ¿no? de lo que es la caída hacia los 12.20 o inclusive 11.58 podría estar desfavoreciendo con operaciones mucho más baratas ¿no? aquellos que tengan este necesidades de pesos ¿no? cambiarlos por dólares a lo mejor este sería el mejor momento para hacer ese cambio para evitar tener que estar pagando pesos caros más adelante